... Espero que el primer video haya sido de gran ayuda para usted y muchas dudas hayan sido solucionadas. Para continuar con esta inducción ahora veremos aspectos relacionados con sus funciones como conductor de taxi. Es decir, cuáles son las habilidades que usted debe desarrollar y una vez desarrolladas fortalecerlas al máximo. ¿Cuál es el esquema de funciones del operador de taxi? En un cuadro de funciones posteriormente las competencias del operador de taxi. Y por último, algo muy importante, información de la empresa, misión, visión y las áreas que la componen. ¿Qué hace un conductor de taxi profesional? Si bien un abogado se encarga de defender a sus clientes ante un tribunal, un ingeniero se encarga de construir edificios, un conductor de taxi profesional no simplemente conduce un vehículo. Para saber concretamente qué hace un profesional del volante, analicemos en detalle este esquema de funciones del operador de taxi. Son tres las principales funciones. Primero, alistar el vehículo de transporte público. Segundo, conducir el vehículo respetando las normas de tránsito y la seguridad vial. Tercero, trasladar al usuario de manera ética y con calidad en la prestación del servicio. En primer lugar, la tabla nos muestra que alistar el vehículo de transporte público apunta a las acciones que usted debe realizar antes de iniciar la labor. Para ello, antes que nada, usted debe conocer los diferentes componentes del vehículo. Carrocería, sistema de motor, sistema eléctrico, sistema de refrigeración, sistema de suspensión, sistema de frenos principalmente. Saber que cada uno de los componentes requiere un mantenimiento específico en cualquier caso. La recomendación es que utilice repuestos originales de calidad y nuevos. Evite los repuestos de segunda. Y que el mantenimiento ya sea preventivo o correctivo lo realice un técnico especializado. Evite usted mismo reemplazar piezas si no cuenta con el conocimiento para hacerlo. La función de alistar un vehículo requiere que usted lleve una agenda diligenciada programando cada mantenimiento. Esto le permitirá saber cuándo debe realizar las reparaciones al lugar. Entre los más esenciales está el cambio de aceite, filtro de gasolina y de aire. También el cambio de correa de repartición. Así evitará fallas y costosos daños. Conducir el vehículo respetando las normas de tránsito y la seguridad vial. Esta es una función que requiere entrenamiento y continua práctica como lo vemos en la imagen. ¡Gracias! 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 La tercera función del conductor de taxi es trasladar al usuario de manera ética y con calidad en la prestación del servicio. Esto implica ser consciente de que la vida de la persona que usted está trasladando depende de usted. Por lo cual, cada acción realizada debe desempeñarse con la mayor responsabilidad posible. Debe haber una preparación. Primero que todo, si va a trabajar, asegúrese de haber descansado lo suficiente. De encontrarse en las condiciones psicomotrices óptimas para garantizar la seguridad del cliente. Y tenga en cuenta los siguientes aspectos que se reseñan en la imagen. Mantenga el vehículo limpio. Recuerde que usted debe estar bien presentado llevando una camisa, pantalón, calzado suave pero formal. Cuando el usuario envía, solicite el servicio, active las luces estacionarias. Oríllese correctamente a máximo 30 centímetros del andén. Si el usuario lleva maletas, abra el maletero y ayúdele a acomodarlas. Evite llevar equipaje u objetos dentro del espacio para los pasajeros. Está prohibido por la autoridad de tránsito. Salude haciendo contacto visual con el pasajero. Una vez éste se encuentre adentro del vehículo, solicítele que indique el lugar de destino. Evite dirigirse a los clientes con términos como papi, mami, mona, parce, etc. Utilice un lenguaje respetuoso, señor, señora, joven, con mucho gusto. Estoy para su servicio. Solicite al pasajero activar el cinturón de seguridad y active los seguros de las puertas, avisando previamente al cliente que lo hará por la seguridad de todos dentro del carro. Cuando el cliente vaya a desabordar orillas, se bien cerca del andén. Entregue el cambio completo. Como podemos ver, prestar un servicio con calidad es un verdadero arte. Y si todos lo hacemos bien, pronto veremos cómo la ciudadanía cambiará la forma de ver a nuestro gremio. Pero esto será posible si nosotros mismos cambiamos la manera en que nos vemos y empezamos a respetar nuestra profesión, como conductores capacitados y profesionalizados. Si bien estas son las funciones básicas que lleva a cabo un conductor, para lograrlo éste debe desarrollar las siguientes competencias. Por favor, observemos con atención. Ser competente en alguna labor se refiere al saber aplicado de forma correcta diariamente. Es decir, la capacidad de desenvolverse correctamente dentro de su oficio. En esta ocasión nos referiremos a que el conductor de taxi debe ser un experto en seguridad vial, normas de tránsito, atención al cliente y un cuarto aspecto, tecnología digital. En esta inducción no abordaremos las cuatro competencias del conductor de taxi. Solamente haremos referencia al tema de tecnología digital. Más adelante, en el curso completo, haremos énfasis en las demás tres competencias. Tecnología digital. A lo largo de la historia de los sistemas de transporte se han utilizado diferentes modelos para hacer de estos sistemas óptimos para los usuarios. En el caso del transporte público individual, tradicionalmente se venían utilizando únicamente mecanismos como el radio o teléfono para acercar más al cliente con el conductor. Ahora, vemos cómo la era de la revolución digital está determinando la manera en que nos relacionamos en nuestro entorno laboral. Internet es un fenómeno global que concierne a todos, queramos o no. Además, la tecnología digital le genera más confianza a los usuarios del servicio de taxi, pero al mismo tiempo hace que los diferentes vehículos en la ciudad queden interconectados por una amplia red de información, lo cual le permite al gobierno y las empresas saber en dónde están los vehículos, qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Un sistema que promete, entre otras cosas, mayor seguridad, acompañamiento y control de parte de las autoridades. Atrás quedaron los tiempos en que el taxi era una isla amarilla perdida en la ciudad. Ahora es posible, a un bajo costo, saber en dónde está cada quien. Internet está al alcance de todos. A esta nueva tecnología aplicada al servicio de taxi se le ha querido denominar taxi inteligente. Y si bien otras ciudades de Colombia no han implementado aún este modelo, en la gran mayoría de estas sí existen aplicaciones que prestan un servicio similar. Sin mencionar nombres, hay que decir que cada día son más los taxis que en el territorio nacional cuentan con al menos una app para la realización de servicios. Y en nuestro país ya existe una legislación clara en relación a las condiciones que deben reunir dichas aplicaciones. Leyes que establecen claramente las reglas de juego para las aplicaciones. El centro de dichas leyes podemos entenderlo en el sentido de que toda aplicación que facilite sistemas de transporte debe hacerlo garantizando calidad y seguridad. Es decir, que los vehículos que tengan aplicaciones sean vehículos homologados para tal fin. Y de ninguna manera se pueda prestar en vehículos particulares. ¿Cómo lo dicta el Estatuto Nacional de Transporte? En esta inducción veremos brevemente en qué consiste esta nueva propuesta que se abre paso desde Bogotá y Cali, pero que promete llegar a otras ciudades más temprano que tarde. Antes, veamos brevemente la ruta histórica que han seguido las aplicaciones en nuestro país, lo cual nos permitirá comprender mejor el contexto en el cual se desarrolla toda esta revolución digital. Con la llegada de Internet a la humanidad se abrieron nuevas posibilidades para conectar al mundo. En el caso de Colombia, es la llegada del siglo XXI el escenario dentro del cual se populariza Internet. Ante su llegada, el gobierno nacional buscó la manera de que su población también se viera beneficiada. Con las grandes posibilidades que ofrecía Internet, sobre todo en lo relacionado a las redes de comercio positivas para empresarios y emprendedores. Es en el año 2011 que en nuestro país se firma la primera ley que aclararía mejor el panorama legal en cuanto a los derechos y deberes que tendrían quienes se animaran a promocionar sus productos y servicios desde la red. Les hablo de la Ley de la Neutralidad de Red, la cual estableció en su momento que todos los emprendedores, empresarios y comerciantes podrían utilizar Internet en Colombia para promocionar y vender sus productos sin pedirle permiso previamente a ningún ente gubernamental. Y si bien esta política de manejo y control de Internet trajo beneficios a empresarios y emprendedores quienes pudieron promocionar y vender sus productos y servicios sin ningún tipo de restricción, fue también lo que dio la entrada libre a las aplicaciones que facilitan la prestación del servicio de transporte ilegalmente, como es el caso de algunas que nos han generado dolores de cabeza, crisis e inconformidades. La Ley de la Neutralidad de Red, que se firmó en el año 2011, hace que a dichas aplicaciones no se les pueda bloquear directamente desde Internet, aunque en la práctica el vehículo que presta el servicio de transporte a través de dichas aplicaciones sí se puede sancionar desde la legislación de transporte y especialmente desde el Código Nacional de Tránsito. Esta contradicción en la ley, la cual hacía legales a dichas aplicaciones pero piratas a los vehículos que a través de estas prestan el servicio en vehículos particulares, ha generado grandes inconvenientes en nuestro gremio. Pero si bien esta Ley de Neutralidad de Red se firmó en 2011 permitiendo el ingreso dos años después de dichas aplicaciones, el gremio amarillo a nivel nacional reaccionó prontamente y como resultado de mesas de trabajos con líderes, empresarios y agentes del gobierno, se crea una legislación clara para regular estas aplicaciones desde la ley. Hablamos del Decreto 2297 de 2015, cuyo objetivo central fue impulsar los taxis de lujo y reglamentar las aplicaciones de Internet. De cualquier manera, existe una legislación clara. Actualmente las sanciones casi llegan a los 5 mil millones de pesos a las aplicaciones piratas gracias a dicha reglamentación. Esperamos que esta lucha sea ganada por nosotros. Luego, si bien el gremio inició desde el 2015 un camino legal para ganar la batalla, también se hizo consciente de la necesidad de modernizar el gremio y de hacerlo más competitivo, por lo que en las mesas de trabajo también se empezó a trabajar sobre la inclusión de la tecnología en el sistema, generando una ruta de trabajo para modernizar el gremio a través de las aplicaciones fuertes, legales y funcionales. Además de ello, la búsqueda de la profesionalización del gremio. De allí y de ese camino aparece el sistema de taxi inteligente, que en esta ocasión señalaremos de forma general. Más adelante, en el curso básico para operador de vehículo taxi, veremos en detalle toda esta nueva reglamentación y las implicaciones que tiene la tecnología en nuestro gremio, que es un correo electrónico, cómo utilizarlo y cómo gozar de todos estos beneficios que permite Internet. Por ahora, veamos un corto video que nos explica cómo funciona Taxi Inteligente en Bogotá. Taxi Inteligente en Bogotá Taxi Inteligente en Bogotá Ahora que sabemos la importancia de la modernización de nuestro gremio, veamos por último en este video información importante de la empresa. Para que usted se entere de los beneficios de pertenecer a esta compañía, recuerde que todos somos un equipo de trabajo. No olvide resolver el cuestionario y realizar la última parte de esta inducción, que es una breve lectura y un cuestionario final. Veamos lo siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!